1, 2, 3 En este programa te vas a reír ¿Cómo está Fe? Te vas a informar Vas a reflexionar Y vas a gozar Pero me baño Pero sobre todo, estarás muy bien acompañado Sí, de hecho lo es Radio Oasis Rock and Pop presenta La Bella y el Logo Con Carolina Salvatore Y Cristian Wagner Son las 5 y 4 de la tarde y hemos vuelto Después de, ¿cómo se llama? Estaban de intoxicados, Chapú Hemos estado intoxicados Y la verdad que hierba mala nunca muere En mi caso, aquí estoy viva El loco no lo sé Chapú, hoy me vas a acompañar porque el loco no sé Creo que termina intoxicado todavía Sí, creo Creo que ha quedado ahí Le mandamos un beso grande al loco Como decía, bueno, aquí estamos Ha salido el sol, Chapú, hoy martes, ayer lunes Y escuchábamos eso del Cenami Que decía, bueno, hasta noviembre va a ser frío No se va a ver el sol ¿Qué pasó, Chapú? No sé, tú sabes cómo es el Cenami Nos ha mentido ¿Eh? Nos ha mentido Simplemente ha sido un traspié Un pequeño traspié Esas mentiras, esos engaños Que a veces uno dice Están buenos los errores Porque a veces uno lo que piensa que es un error Termina siendo algo bueno al final de cuentas La cosa es cuántos errores ¿Cuántos errores? O qué clase de errores, ¿no? O si son errores voluntarios o errores involuntarios Eso ¿Y cuál es el error involuntario? Por ejemplo, no sé Irte a un spa ¿Eh? Y después da una excusa y dice Necesitaba, este, hacerme un hidromasaje Ah 11 horas Adentro ¿Es normal, Chapú? 11 horas no creo No No A menos que estés súper cansado O te quedas dormido de un día para otro Son excusas increíbles, ¿no? Que te digan Oye, me quedé Estoy Imagínate Imagínate Esas excusas increíbles que nos ponen a todos La verdad que hoy me Hoy me vine con muchas ganas de escuchar Esas excusas que nos han puesto Por ejemplo, a mí me han dicho Toda la vida Durante ocho años Que tuve de relación Me voy al spa Y hoy me entero que en los spa Tienen final feliz ¿Qué es el final feliz? No entiendo Alguien que me lo explique, por favor Este es el 938239782 Esto es Radio Oasis Esta es la bella Pero este no es el loco Este es el Chapo Así que, Chapú Hoy estamos juntos Así es Que la gente nos haga compañía del otro lado Esto es Radio Oasis 100.1 Esto es Rock and Pop Y escríbanos al Whatsapp La bella y el loco Te invitan a participar De nuestro Whatsapp Rock and Pop Al 938239782 De, de, de Deporteando ¿De qué? Deporteando ¿De qué? Deporteando En el Oasis Eso, eso es Deporteando En el Oasis Son las 5 y 16 Excusas increíbles ¿Le estás metido alguna vez Alguna excusa increíble, Chapú? Me hubiera gustado Pero tú sabes que ¿Qué te gusta? No, me delata la cara Ah, tú meter excusa Claro Pero no es mejor que te sean sincero Y te digan la verdad Porque a veces dicen No, una excusa Porque si no lo lastimo No, la verdad Mejor que te la digan de frente Claro Así, te dicen No te amo más Chao No, una excusa No quiero una amiga Que te equivocaste No cierras el ciclo, Chapú Así es Así que no, no sé A mí las excusas increíbles Realmente me las han dicho muchas Escucho Aquellos que están del otro lado 9, 3, 8, 2, 3, 9, 7, 8, 2 Con esas excusas increíbles Por ejemplo Hoy el loco me dijo Me siento mal Ah, el loco se fue a un spa Me parece como Se fue con un tenisor Con 11 horas Ahí debe estar el loco Con su excusa increíble 9, 3, 8, 2, 3, 9, 7, 8, 2 Excusas que sean también En el ámbito del fútbol, Chapú No Mañana Sí Mañana se juega La primera final Ajá Entre Alianza Lima y Melgar Mejor dicho Melgar y Alianza Lima Esto va a ser en Arequipa Chapú, ¿tenés algún favorito? No, porque bueno ¿Cómo se llama? Melgar llega un poco cansado ¿Dices? Sí Y ha viajado Ha tenido que venir a Lima Ahora le favorece su localía Su altura Sí, pero yo coincido Con que va más cansado Porque a ver Melgar lo que hizo fue Venir de una derrota Jugar la semifinal Gana su partido en casa Gana su partido en Lima Y otra vez Tiene que viajar Hasta el equipo Un desgaste enorme Han hecho un regenerativo Y ya espera mañana Alianza Lima Que está ahí Una primera final Donde se espera Que esté el estadio Lleno de la once Y después vienen aquí El sábado A jugar La segunda final En Matute Que ya está todo vendido Imagínate lo que va a ser Ese partido Se va a saber la verdad De la milanesa Tú sabes que me han escrito Bastante Y tienes que explicar tú Que eres la entidad En fútbol A ver, a ver ¿Por qué? O sea El que tiene Puntos más acumulados No es el campeón Eso que vayan Le pregunten a la base Y el campeón de apertura Y clausura Se deberían de agarrar Entre ellos Para el segundo lugar Eso es lo que dicen Los hinchas de Cristal Dice Pero si nosotros ganamos El acumulado Que fuimos En realidad El acumulado Es el más regular del año El que más puntos Sumó Gole Bueno Ese debería ser el ganador Dice Cristal El verdadero campeón Bueno Pero ¿Qué pasa? La apertura lo gana Melgar El clausura lo gana Alianza Le dieron la posibilidad De jugar Con Melgar Para ver si llegaban A la final No lo aprovecharon ¿Y por qué hay uno Que espera a los dos Que se agarren? No entiende esa parte Porque la base es así Si tú sales campeón Ganador De la apertura O del clausura De uno de los dos Y estás entre el primero Y el segundo puesto Del acumulado Vas directamente A la final Entonces Alianza ¿Qué hizo? Ganó el clausura Y quedó segundo En el acumulado Chao Derecho a la final A esperar Ajá Y Melgar quedó Ganador de la apertura Pero afuera De esos dos Entonces tuvo que jugar Semifinal Contra el primero Del acumulado Ya ¿Entiendes? Es un poco complicadito Pero no es mi culpa Te juro Chapo Que no es mi culpa Bueno Aclarado 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 Cuestión que El que Cristal No se haya metido En la final Le costó El puesto Al profe Mosquera Y a todo su equipo Comando técnico Que ayer se despidieron De Sporting Cristal Se hablan de Nombres que ya están en danza Se habla de Tiago Nunes Con quien habrían avanzado Bastante las conversaciones Ganador de Copa Sudamericana En 2018 Con Atlético Paranaense Lo cierto es que Se van acomodando Las fichas En el fútbol local Mientras se espera Un mundial de fútbol Con novedades Novedades Como por ejemplo En el caso de Argentina La baja de los Chelsea Que es el socio de Messi Chao Chao No hay mundial Lesionado Como por ejemplo Dani Alves Que fue convocado Con 39 años A la selección de Brasil Y el técnico Tite dijo ¿Saben qué? No me importa Lo que piensa Twitter Yo lo voy a convocar igual Es porque yo no tengo excusas Hablando un poco de todo Yo lo convoco Porque me dan la gana De convocarlo Y no me importa Twitter ¿Qué tal Titea? Me encanta Sí Qué tal personalidad Sí, lógico Porque él podría haber puesto Como dice el tema de hoy La excusa Del día De decir No, lo convoco Porque nada Dijo ¿Saben qué? A mí me importa nada Lo que piensan ustedes En ese Twitter maléfico Que es tóxico Yo lo voy a convocar igual Porque a mí me gusta Y para mí Con sus 39 Con sus 30 Pero es que la edad Te define No, no, no Sigue rindiendo bien Rinde bien Juega en México Está apto Así que nada 938239782 Hoy la consigna O la pregunta es Las excusas increíbles ¿Te han metido una excusa increíble? O mejor dicho ¿Cuál es tu mejor excusa? Yo tengo muchas Cuando no quiero salir Soy la experta de la excusa Después te las cuento Chapo Esto es La Bella y el Loco Radio ASI 100.1 Rock and Pop La Bella y el Loco Te invitan a participar De nuestro WhatsApp Rock and Pop Al 938239782 En Radio ASI Rock and Pop Estamos presentando La Bella y el Loco La Bella y el Loco Por Radio ASI Rock and Pop 100.1 FM 938239782 Esas excusas increíbles La gente va dejando sus mensajes Primero hay que decir una cosa Que el señor Arturo Segarra Nos manda un saludo Dice Buen programa Dice Hola Bella Hola Ron Daddy Se acordó de la conversación del viernes Donde hablamos de los distintos Sugar Daddy Y al señor Loco Wagner Le pusimos Ron Daddy Ron Daddy Porque le gustaba el Ron Es el Ron Daddy Y es un Daddy Y es un Daddy Yankee Bueno, es un Daddy A ver, mensajes que van llegando Escuchamos Las excusas Buenas tardes Oasis Con La Bella y el Loco Ahí está Una excusa increíble Que me dieron a mí ¿Cuál? Que a la vez también fue bien graciosa Fue He soñado Que me ha sacado la vuelta Así es que Terminamos No A las dos semanas Ella ya estaba con otro No te puedo creer Edwin Así son los sueños increíbles Así es Gracias Oasis 9, 3, 8, 2, 3, 9, 7, 8, 6 Es verdad A mí Yo te soy sincero Yo he soñado Que me han sacado la vuelta Y me he levantado Re contraenojada Con la otra persona Y al final Después de unos años Me di cuenta Que mi sueño Era verdad Si es realidad Si es realidad Si es realidad Ahora Hablando de excusas Cuando te quieres divorciar O separar Siempre aparecen ¿No? Si Y hoy el diario Ojo Publica en su portada Pero así gigante Y pone Divorcio está de moda Ajá Imagínate Dice Según Sunar Lima y Callao Contabilizan 4.681 casos Arequipa Que es este otro país 848 Y la libertad 685 La monotonía Mirá que bien utiliza Ojo Esta onda de yaquilla Por la pandemia Dice Son problemas Económicos Infidelidad Y son las dos principales causas Claro Cuando hay problemas económicos Chapulín Olvídate Olvídate Ahí saldan las miserias Estoy viendo la puerta Ahí está viendo la puerta La puerta y la ventana Es difícil quedarse ahí En ese momento En las malas Porque las buenas Estamos todos En las malas Difícil Y la infidelidad Que es el mal De todos los tiempos Eso es lo que más Nos parturba 938239782 El Chapo me dijo Espera, espera Yo te voy a ayudar A encontrar una excusa Y agarró el Google Y puso excusas Y no solo encontramos excusas Chapulín Sino Excusas creíbles La gente Hace blog de estas cosas Sí, claro Y están bien vistos Y están bien Y súper Súper vistos Claro Dice por ejemplo Una excusa creíble Para hacer Hay reglas O sea No es una cosita Si no más Está estudiado Está estudiado Parametrado Por ejemplo Si quieres poner una excusa creíble No improvise Punto uno Dice La excusa tiene que ser pensada O sea Terrible Claro O sea Es con premeditación Y alevosía No improvises No improvises El punto dos Para una excusa creíble Dice Elige una excusa simple Eso es lo que yo siempre trato y busco Simple Pero que simple Porque te enredes Pero eso de Por ejemplo Que le dijeron al señor Soñé con que me engañabas Y por eso te dejo Eso no es simple Es una excusa bien pensada Premeditada Premeditada Alevosamente La tercera Para que sea una excusa creíble Dice este portal Dice Procura que tu excusa Se parezca todo lo posible A una razón real Que sea razonable Razonable Ofrece una excusa Con convicción Y directamente Y yo encontré En otro portal Dice Excusas que te ayuden a No sé En una salida Por ejemplo No quieres salir Y esta es muy top A mi nunca me la dijeron No Me he ido de vacaciones A Jerusalén ¿A dónde? Hermano ¿A dónde? O sea nada cerquita No es que me tomé un bus Acá Estoy acá en Mala Y Cañete No No, no Jerusalén No, me fui con Sting Ahí está Ahí está Con un camello Y cruzando La otra dice Se ha levantado viento Y prefiero no salir de casa Esta tampoco la pongo Que win No ¿Quién te dice Se levantó viento Y no salir de casa? O sea que los huracanes La matan La matan No sé Hay más Hay más Bueno Ahí te pone Eurovisión Porque es una página española Pero podemos decir No sé Está Carolina Salvatore En la tele Y no me la puedo perder Entonces me quedo acá Entonces ya Me quedo mirando a Caro Ah, qué bueno Eso se la perduramos Sobre todo por el fit, ¿no? Por el fit, claro He visto el fit, ¿ah? Bien setentero Setentero Mi pantalón setentero Y después Mirá esta Esta es terrible Si te la dice un hombre Es tremendo faldero Le he prometido a mi madre Que armaríamos El cambio de ropa del armario O sea No te creo, hermano ¿Cómo vas a decir eso? ¿No? Mi abuelita se enfermó Mi perro No sé Tiene diarrea ¿A la mamá le va a cambiar tú? No, sí, no Esas excusas, chapu Si te dicen algo así Te están mintiendo Claramente 938239782 ¿Cuáles son las excusas Que más pones tú A la hora de No querer salir, por ejemplo? ¿Cuál es tu mejor excusa? Esto es Radio Oasis Esto es Rock and Pop Me duele la cuina Y el loco Ay, chapu y loco La bella y el loco Te invitan a participar De nuestro WhatsApp Rock and Pop Al 938239782 Es parte de mi religión Bañarme, ¿eh? La bella y el loco Por Radio Oasis Rock and Pop 100.1 FM La bella y el loco Coldplay en toda Sudamérica ¿Has visto lo que han sido Los recitales? Loquísimos Impresionante Y bueno Al cierre de la gira Lo que hizo Coldplay Es en realidad Chris Martin Mostrar Quienes habían devuelto Esas pulseras Que se ven en el show Que están activadas Para iluminar De determinada manera Según cada canción Y salió el ranking Y bueno En el caso de Perú Quedó un poquito por abajo Creo que es el Sexto país, ¿no? Te dije sexto, quinto país En devolver Tampoco es que es un porcentaje Muy alto El que faltaba Creo que Devolvieron un 86% Pero La verdad es que Algunos se lo llevaron de recuerdito Cuando tenían que devolverlo Pero bueno Es lo que te cobra la entrada Creo que lo vale, ¿no? Sí, sí, sí Chapo, demasiado caro Es un recuerdo Un recuerdito ahí Para tenerlo Y se te prende la luz Ahí en un momento Escuchás Bueno, estamos en Radio Asis 938239782 Y hay una noticia hoy Yo no sé Si las mujeres Que están del otro lado Estarán de acuerdo Con lo que les voy a contar A ver Pero esto lo dice la ciencia Chris Evans Es el hombre más sexy del mundo No sé bajo qué parámetros Pero viste que a los tipos No sé por qué cada mes Eligen un nombre distinto Ahora El Capitán América Dicen que Cumple con Todas las Los rasgos Para ser el hombre más sexy del mundo Vivo Hay que aclarar El hombre vivo más sexy del mundo Esto según la revista People La elección fue anunciada En un programa de entrevistas Y lo que dijo él Con mucha buena onda Es Mi madre va a estar contenta Claro, como no Obviamente Igual que las chicas de sus fans Yo creo que el tipo está bueno ¿Para qué? Es lindo Churro Pero a mí esos rubesitos Insulsos No Es más lindo A menos que me lo des vestido De Capitán América Eso ya tiene Otra Te viene con ahí Vestido de Capitán América Todo apretadito Ya tiene otro sabor Chapulín Es otra cosita Y con el escudo Y con el escudo Y con el escudo Pándose las partes íntimas Uy, me lo imaginé todo 938239782 Hay gente que va escribiendo Chapulín Y que nos va escribiendo De todos lados A ver Primero Nancy Dice, hola chicos Les escribo desde Australia Siempre escucho Y hablando de las excusas Dice, lo primero que tenés que hacer Es creértela Cuando tú vas a dar una excusa Dice Es tomar la posición De que es la pura verdad Dice Nancy Luego ser directa Nada de rodeos Y no dar muchos detalles Eso funciona O sea, sabes que Eso le ha funcionado Miren lo que dice Pero es que la tipa va segura Sí Ella dice, no, no, no Esto es así Me tengo que quedar en mi casa Porque voy a acomodar Las panties del cajón Ahí está Y le dije a mi mamá Que me iba a quedar con ella Y ya está Y mira su fotito Y su fotito Tiene cara angelical Con su corazón Ya la chismeaste Ya la chismeaste Bueno Otro dice La excusa De que me olvido la billetera Para no pagar la cuenta Pero no me hagas ¿Cómo va a decir Una excusa para no pagar la cuenta? Esa es muy vieja Esa no te la cree nadie Absolutamente nadie Pregunta ¿Qué pasó con el loco? El loco nos puso una excusa Nos dijo Este Hoy es noche de luna roja Sí Entonces como yo creo Y soy supersticioso Mejor me quedo en casa Hay otros mensajes A ver Dice Dice ¿Por qué llegaste ebrio? Porque me encontré En un embotellamiento No Qué excusa Arturo Nos estás dando A ver Hay otro mensaje Y lo vamos a escuchar Ahorita A ver Chapulín Hola gente de Radio Así como están Buenas tardes Una de las excusas Que Que siempre me Me ponía Una de las excusas Que siempre me ponía Una ex Y era bien creíble Es que me decía Que no podía salir Porque estaba en sus días Ah Entonces bueno Yo le creía Y sí Pero Justamente esos 6, 7 días Que entre comillas Estaban en sus días Sí Era porque Eran los días de ver Al otro No Entonces Edgar Te vieron la cara Edgar ¿Cómo le voy a decir? Ahora Pero qué Qué mente macabra No, no puedo Mi amor Me duele la panza Me duele la cabeza Estoy con cambios de humor Y en realidad Los cambios de humor Tenían nombre y apellido Chapu Sí, sí Qué cara dura Y de carne y hueso Y me estoy dando cuenta Que las mujeres Somos las que ponemos Las mayores Y las mejores excusas Chapulín Ah, son campeones Campeones Ah, no Pero hay algunos Que te meten excusas Para ir al trabajo Y las estuve buscando Hay un ranking de excusas Para no ir al trabajo Como al comienzo del programa El spa también Funciona Claro Funciona el spa David Sorosco Estuvo 11 horas No es un spa Es lo mismo un spa Que eso que te relaciona Sí, es lo mismo, ¿no? Sí, está todo metido ahí adentro Es un spa Que hay final feliz No queremos decir esto Que David Sorosco Pero ofrecen ese servicio Y él dijo que nada Que se había ido a relajar 11 horas relajándose Y se quedó tumbado El muchacho Ahora Excusas para faltar al trabajo Por ejemplo Dicen que te has enfermado Que tienes una cita Con el médico Por ejemplo Una emergencia familiar ¿Quién no ha dicho eso? La muerte de un ser querido Hay que ser muy No, no, no Se me murió mi abuelita Y se le murieron cuatro abuelas Por sé cuántas tiene Yo conozco de esos Día de la salud mental Por el día de la salud mental Sabés que Chapo No voy a venir a trabajar Eso por eso el loco Ah ya El loco tendría asignado el año Sí, totalmente Todo el año Se ha descompuesto el coche O sea, no arranca el auto Después No encuentro la llave del carro Esa es mía Esa es mi excusa Para faltar al trabajo Así que si alguna vez te digo Que no encuentro la llave del carro Pero tú sabes Lo que ayudo ahora Es el Whatsapp Porque a mí Cuando me ha sucedido Una de esas cosas Que has dicho ¿No das cara? No, no Me filmo Y se la paso acá al Búfalo Le dije Mira Búfalo ¿Dónde estoy? ¿Cómo sabés? ¿Te acuerdas lo que pasó en Lurín? Sí Que tú mismo escribiste Ah, que yo escribí Que habían tomado la carretera Y estaban incendiando Toda ahí por Lurín Es verdad Ah, pero bueno Pero el Whatsapp, claro Pero sirve para dos cosas Para no dar cara Porque tú ahora la excusa No te No mandas una No tengo No tengo No te puedo hablar ¿Me entendés? Entonces le escribís O sea, no te escuchan Y no te ven Y después la otra Es que ya no te creen La excusa Entonces tú tienes que mandar pruebas Con tu celular Cuando viví en San Miguel Sí Hubo un derrumbe acá En la Costa Verde Sí Aquí en Barranco Por Armendariz No, sí Llegué Pero porque Estaba a tiempo Y me filmé Sí Y filmé el derrúmpeto Y el atodadero de carros Me he venido a pie desde ahí No Desde Barranquito Hasta aquí Eso es ser responsable Pero ¿sabes qué pasa? Chapo Pagan justo por pecadores Exacto Porque a ver Los que somos Profesionales Y vamos a trabajar Hasta, no sé Hasta con dolor de cabeza El que va a trabajar así Paga por el que no Porque viste que hay uno Que siempre te falta Y el jefe empieza a dudar Sí Y si esta excusa me lo dio A ver, quiero ver ¿Dónde estás? Pero a mí me sucedió Al revés O sea, era verdad Y no me crían No A ver, ¿cómo es eso? No, no, no Por eso que dije Ah, pero si estamos en la era Del celular Te mando la prueba A mí me comencé a filmar Pero ¿Filmes el derrumbe? Sí Ahí estaba Ahora, esa prueba No te sirve cuando Para una novia O para un novio Porque podés tener un video Mira, esta es muy macabra Tú tienes un video Y una foto grabada En tu casa Y le dices No, mi amor Estoy acá con los chicos Entonces le manda la foto Con los chicos Pero antes de salir Exacto Y grabas un par de audios Y tíquits O un video No, acá estás con los muchachos Jugando a la play Y ahora estás en una flor de rumba Quiero saber las excusas Del otro lado 938239782 Hay muchos mentirosos Del otro lado Escuchando Saliendo al tránsito A las 6 de la tarde Somos el Chapu Y Caro Y la Bella ¿Y el loco dónde está? Esa es la gran pregunta La excusa que nos puso el loco Se las contamos Después de escuchar la música Radio Asi Y no ha mandado Whatsapp todavía No ha mandado Whatsapp Este se hace el afónico O el difónico Como quieras Dale O así rock and pop La Bella y el loco Te invitan a participar De nuestro Whatsapp Rock and pop Al 938239782 En Radio Asis Rock and pop Estamos presentando La Bella y el loco La Bella y el loco Por Radio Asis Rock and pop 100.1 FM De luna roja O luna de sangre Como quieras decirle Es una luna Que muchos la utilizan Hay que contarlo Para hacer gualichos Brujería de amor Para eso se usa O sea, no sé Yo nunca la he usado Para eso Pero bueno Aquí se ha visto Entre las 4 de la mañana Y las 5 de la mañana En Perú En algunas partes No en todas No en todos los sitios Se vio en México En Venezuela También se vio en Colombia En Estados Unidos Un eclipse de luna Que les digo Si ustedes googlean Y buscan las imágenes Son hermosísimas Pero como te decía Chapu Esta imagen Algunos En realidad Este tipo de eclipses Algunos los hacen Para recuperar A sus amores Para quitar el amarre emocional Con sus ex Por ejemplo Y es más Entre esos gualichos Te dan tips Por ejemplo Hoy es un día Para el que quiera Visualizar a su amor Mira justo tengo Un bolígrafo rojo Te piden un bolígrafo rojo Una hoja de papel Y un encendedor No es que lo vas a quemar No, no Dicen que escribas Con lapicero rojo Tu deseo Por ejemplo No sé Deseo que por fin Mañana Venga el loco A trabajar Ya Lo escribo con rojo Y después lo quemo Y lo tiro al water Entonces dicen Que eso se te materializa Vamos a ver A ver Espera Que venga el loco A trabajar Ya Ya ¿Tienes un encendedor? Sí Ya, ahora lo quemamos Bueno A ver si hay el efecto contrario Sí, lo tiramos Y lo tiramos al water Y lo tiras al water Y dice que ya está Que una vez que lo escribes Esto te puede ayudar Con el eclipse rojo El eclipse de luna De luna de sangre A concretar y a materializar Sobre todo en el amor Ajá Así que, no sé Yo voy a escribir el nombre ahí Que me interesa Tiki Tiki Por ahí Ok Después hay otro ritual Que dicen que Tú en un recipiente de vidrio Pones una rosa roja Y una blanca Una vela rosa Tienes que ir a buscar todo ya Antes de que te cierres Son las seis y cuarto de la tarde Una manzana roja Y una cinta ¿Ya? Y después, bueno Vas haciendo ese Ese truco O esa brujería Para amarrar A un nuevo amor ¿Qué te cuento? Que ayer Nicky Jam Ajá Conoció que su ex Ya La venezolana La modelo Que encima es una diosa total La chica O sea, no entiendo Qué necesidad tiene de hacer eso Le hizo un amarre A Nicky Jam Ajá Le hizo brujería En el día de la luna roja ¿Para qué? Para amarrárselo O sea, tanto vale una persona Para hacerle un amarre No sé Falta de amor propio Sí, sí Sí, para compensar, sí Porque ¿Qué, qué, qué? O sea No se valora No, claro Pero no me querés Pero andate allá ¿Quién te va a amarrar? Más bien Salte de aquí de mi vida Fuera Fuera, loco Vete para allá Bueno, cuestión La luna roja sirve para los amarres El que crea Bien Los que no creemos No creemos en nada Que no se confundan con el planeta rojo Marte No, no Hay uno que está medio virul Y dice Ahí está el planeta Ahí está Pero no 938239782 Estamos hablando de excusas Chapulín Y hay gente que va escribiendo Y, por ejemplo En línea, ¿no? Porque no dice su nombre Dice Hola, bella Hola, loco Dice La excusa de mi tía Es que siempre Para no pagar ni el pasaje Dice No tengo sencillo Dice Ojalá que me escuche Pero debería dar el nombre Porque definitivamente Manda un mensaje A la bella y al loco Para que la tía lo escuche Y no lo ha escuchado No sabemos quién será Ha puesto en línea nomás Ha puesto en línea No quiere tanto Que ser descubierto ¿Qué dice? A ver, hay un mensaje Por ahí de Gasparini No, sí El loco sigue en la luna Por eso No, pero acá hay un mensaje Difamatorio El audio, por favor Ahí Un mensaje Difamatorio Ya está en pausa Es cuestión de darle play Ahí nomás Vamos Podemos Hoy martes Eso La verdad de la milanesa Es que El día de viernes Anunciaron que cumplían Tres No, tres, perdón Que cumplían cuatro semanas Y para ser más exactos Un mes al aire Muy bien Y ya habían anunciado que Habrían que brindar Claro Primero el vino Agua y hay muchos testigos Agua y hay muchos testigos de eso Pero lo del loco Yo, ¿sabés qué? También voy a abonar esa teoría Me parece que el loco dijo Me duele la cabeza Me siento mal Y fue la gran excusa ¿Cuál es tu mejor excusa? Cuando no quieres ir a trabajar Cuando no quieres salir con esa chica Con la que quedaste Uy, tengo el cumpleaños de mi hijito No puedo salir contigo ¿Viste que recién te estás conociendo? Uy, no sé No, la verdad que Me duele la cabeza Estoy en mis días Estoy en mis días 938-239-782 Esto es La Bella y el Loco Esto es Radio Oasis 100.1 Rock and Pop La Bella y el Loco Te invitan a participar De nuestro WhatsApp Rock and Pop Al 938-23-9782 En Radio Oasis Rock and Pop Estamos presentando La Bella y el Loco En Radio Oasis Rock and Pop Estamos de vuelta Con La Bella y el Loco La Bella y el Loco Soy ochentosa Tan ochentosa soy Que el miércoles No, el jueves cumplo años No, ah, verdad Ha pasado mañana El jueves cumplo años Chapo, no sé qué excusa voy a poner Pero alguna voy a poner Para no celebrarlo Onda, ay, tengo las finales Y después yo me conozco Yo soy re de excusas Para no celebrarlo Nos hemos quedado fríos O sea, mira Esto es un chisme Del mundo del espectáculo Pero esto es Eso es top De la high De la high De la high society Claro, del rey Juan Carlos Ey, ¿por qué es topa? El rey Juan Carlos ¿Qué pasó? El rey Juan Carlos Dejó un hilo suelto por ahí En esos hilos que uno deja Viste, de esas amantes Y parece que esta Corina Que fue una de las tantas amantes Que tuvo el rey Juan Carlos Hizo un podcast Que va a tener Ocho capítulos No Y en esos ocho capítulos Y en esos ocho capítulos Va a contar Muchas cosas A ver la reje Bueno Cuestión que Corina Tiene ocho capítulos En las que Va a contar Absolutamente Todo lo que ha hecho Como amante Del rey Juan Carlos Aunque en algunas definiciones Dijo Yo sentía en mi corazón Que era su mujer Ay, sí, claro La mujer de un hombre casado Por favor Y hay algunas cosas Que ya empezaron a salir a la luz Una bien fuerte, ¿no? Porque lo que reconoció Es que Juan Carlos Le habría confirmado Que quien disparó el arma Que mató a su hermano menor Recordemos que En ese incidente Alfonso, el infante Tenía quince años Él tenía dieciocho El rey Juan Carlos Un episodio que nunca Se investigó a fondo Que siempre estuvo muy encubierto Bueno La amante contó Y esto es lo que trasciende De este podcast Que va a salir dentro de muy poco Que el rey Juan Carlos Tiene pesadillas Incluso con eso Y que habría sido él Quien habría disparado el arma En una manipulación Que habría tenido Con el arma justamente ¿No? Lo que obviamente Da que pensar que Este podcast Va a dejar Mucho Va a sacar chispas Va a sacar chispas Y va a dejar mucho Mucho revuelto Y además Hay que decir que Corina Tiene una denuncia Contra Juan Carlos Contra el rey Por acoso Porque cuando ella Termina su relación Con el rey Él le pone agentes De investigación Le hacían todo el seguimiento Con quien estaba Con quien dejaba de estar Absolutamente todo Y aparentemente Ella le puso una demanda Que hay que ver si Le dan lugar A una condena O no Todavía eso No se sabe Cuestión que esta mujer Dijo así Este Tu me pones agentes Tu me vienes a investigar Yo te la voy a cobrar Y que voy a hacer Voy a contar Todos Por eso hay que saber Elegir Incluso a los O las amantes Yo no voy bajo la ética De tener un amante Mis principios Me lo impiden El que quiera tenerla Tampoco lo juzgo Pero hay que mirar Muy bien a quien se elige Porque a veces Uno elige un amante Pensando que es mejor Que lo que tiene Chapu Y te sale un episodio Una serie Y al final te sale Un podcast De ocho capítulos O más Esto es Radio Asis 100.1 Esto es Rock and Pop La Bella y el Loco Escúcheme A usted le gusta el fútbol Lógico A usted le encanta el fútbol Yo me doy cuenta Que sabe mucho más Que yo de fútbol No creo Así se lo digo No lo creo No es que yo sepa mucho Pero Le pregunto Ah ese Ese es el que juega En tal Ves fútbol Ves fútbol Chapu Ahora Uno ve fútbol Y conoce Gerard Piqué Claramente Porque se Por la carrera Y además porque Ha sido noticia Últimamente Con su retiro Hoy Le sacaron tarjeta roja A los Zidane No va a jugar El último partido Porque está expulsado O sea su último partido Como profesional No lo va a tener Imagínate Y también expulsaron A Lewandowski Que muy cachoso El muchacho Acaba de subir una foto Con Piqué Dice buen trabajo Remontaron contra los Asuna Le terminan ganando Un partido Que van perdiendo Ganan dos a uno Van punteros en la liga Y con esto Un poquito Le dan un cariñito Al hincha Que está bastante enojado De haberlo dejado fuera De la Champions League Hay que decirlo Y encima con una Europa League Que le ha tocado Contra el Manchester United Va a ser el enfrentamiento A ver Creo que por aquí Tenía la fecha El 16 de febrero Contra el Europa League Perdón El Europa League Contra el Manchester El 16 Y la vuelta En Old Trafford Va a ser el 23 de febrero Barcelona Frente a Manchester Vuelta de Cristiano Ronaldo Por España Por Barcelona Esa es la noticia Calientita Yo no sé si alguno Va a tener una excusa Para poder jugar O no ese partido Porque las excusas Han estado a la orden Del día Han sido Nuestra respuesta Y la gente Es mal pensada Dice ¿Dónde está el loco? ¿Cuál es la excusa del loco? El loco Ha cambiado de excusa 40 veces Algunos dicen Se ha pegado una bomba No No El loco jamás Jamás El tipo nunca No Nunca No, no Nunca Después dijeron Tiene fiebre Podría ir por ahí Podría ir por ahí No tiene ¿Fiebre de sábado por la noche? Yo creo que va por ese lado Va por ese lado Lo peor es que algunos Arroba carosalvatores Mi Instagram Los que quieren seguir Algunos me vieron en un casamento Y dicen No, tomaste No, encima no tomé alcohol Yo estuve mal y no tomé alcohol Eso es lo peor de todo Pero veo el chapo Que está buscando La música Acorde Ahí está Saturday Night Ahí está Vamos a ver Qué nos va escribiendo la gente Si te parece Chapulín Ahí está Ahí está Vichis Esta para el loco Wagner Tú se la dedicas A ver, dice El loco quizás Ya no esté loco Sino loca Probablemente Hakuna Matata Hakuna Matata Que no pone su nombre real Porque claro Dice Podría mandar saludos Para Emiliano De Santanita Muchas gracias Un abrazo para Emiliano A ver Más mensajes Dice La veía el loco Dice Se metieron una ruta Va Una amiga Y les dijeron que estaban enfermos Por favor Qué cuento No, mentira Les juro que no Caímos los dos Caímos en una batalla Allá Él por su lado Yo por la mía Este Y bueno Algunos dicen que el loco Se bañó Y se resfrió Probablemente Ojo que el último Que se bañó Después de tantos años Terminó mal Sí pues ¿Te acuerdas? Ah, te acuerdas Murió No que terminó mal Murió No le presagres así Al loco No, no, no El loco Tampoco sabemos Porque no nos ha escrito Toda la tarde Yo creo que No, yo era mala Nunca muero Olvídate No, esa soy yo Bueno, los dos Los dos Los dos Son las seis y cuarenta y seis ¿Cuál es tu excusa perfecta? Para no acudir a una cita Por ejemplo Para no ir a trabajar Hay una que he leído Qué buena El tifón se llevó a mi casa Aquí no hay tifón, querido En tsunami Imagínate ¿A dónde tienes que ir? Acá podría ser el terremoto, sí Sí, pero Se me cayó la casa Pero ya Y la estoy arreglando ¿Desde qué año? No, pues Tengo miedo a que venga Un terremoto y se lleve No, pues Radio Basis 100.1 Rock and Pop ¿Cuál es tu excusa perfecta? 938239782 La Bella y el Loco Que no vino La Bella y el Loco Te invitan a participar De nuestro WhatsApp Rock and Pop Al 938239782 La Bella y el Loco La Bella y el Loco Por Radio Asis Rock and Pop 100.1 FM Hablando de excusas En el 938239782 Hoy hablamos mucho de excusas Me ha dicho otra excusa No, pero esta vez le creo Le creo Ajá Yo creo que ¿El pescado estaba malogrado? ¿Qué cosa era? ¿Comió algo malogrado? No, no Creo que el COVID No lo terminó de derribar Pero alguna otra afección Sí Miren lo que es usted Miren las cosas locas Que pasan Bueno Cuestión nos reencontramos mañana Si te parece Chapu De todas maneras Aquí hierba mala nunca muere Yo voy a estar aquí sentada Y yo también Y tú también vas a estar Porque las hierbas malas Venimos así Los mares estén movidos Así Porque nosotros no somos blanditos A nosotros no nos derriba nada No, no Ya derrumben la costa verde Total Se abra la pista La tierra Aquí estamos Porque nadie se anima Cuando Yo me agarré un virus 39 de fiebre Le dije así Te vas de mi cuerpo Pum Se fue Ajá Así, pero así 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 que mañana a las 5 de la tarde Nos vemos aquí Ok Lo que es La Bella y el Loco En Radio Asis 100.1 En Rock and Pop Chau, chau Chau La Bella y el Loco Hemos llegado al final del programa Nos encontramos mañana como siempre A las 5 de la tarde Con La Bella y el Loco Por Radio Asis Rock and Pop 100.1 FM